Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos a los reportajes en el canal después de aquel reportaje del sexo que a algunos os gustó bastante y queríais una segunda parte vamos a ir ahora, volvemos un poco a lo que es la... la ficción más o menos, pero la ficción contrastada con la realidad en este vídeo os voy a mostrar 9 documentales que son de terror basadas en historias que son supuestamente reales y que son terroríficas algunos de estos documentales están catalogados como de los más terroríficos que tenemos eso ya sería cuestión vuestra si los veis decidirlo pero creo que son documentales muy interesantes yo alguno he visto, de uno de ellos de hecho hablo un poquito cuando llega su momento pero creo que son bastante interesantes estos documentales y si os gusta el cine de terror juntado con las leyendas o con las historias reales que a veces son más impresionantes que la ficción pues oye, creo que este es vuestro vídeo para conocer estos 9 documentales así que nada, vamos con este reportaje ¡Comenzamos! Comenzamos este repaso a algunos documentales de terror con The Nightmare de Romney Asher del año 2015, este documental trata sobre el estudio de la parálisis del sueño y está centrado en aquellos que sufren episodios especialmente terroríficos extraños intrusos en la habitación, movimientos inexplicables de objetos y, en el peor de los casos, contactos físicos en diferentes partes del cuerpo que te harán pasar una noche complicada el director Romney Asher se atreve a adentrarse en el mundo de pesadilla del extraño fenómeno conocido como parálisis del sueño que afecta a millones de personas insomnies en el mundo The Bridgewater Triangle de Aaron Kadwich y Manny Famolare del 2013 este documental nos introduce en una de las zonas calientes de los fenómenos paranormales dentro de los Estados Unidos es una zona que comprende unos 520 kilómetros cuadrados al sureste de Massachusetts en esta zona han sido reportados desde Bigfoots a extrañas criaturas criptozoológicas avistamientos de ovnis, fantasmas y también es común encontrar restos de rituales satánicos y de otro tipo que incluyen sacrificios humanos seguimos con Hunters The Art of the Scar de John H. Schnitzer del año 2017 aunque no son del todo populares en España bueno, aquí en España tenemos Horrorland donde además de otras cosas esto que voy a contar ahora sí que se realiza las casas del terror se han convertido en una de las experiencias de moda en Estados Unidos este documental nos sumerge en algunas de las más cañeras descubriéndonos una subcultura que ha terminado generando atracciones que son básicamente torturas pactadas esto es, hay mucha gente que paga y bueno, igual que nosotros vamos a un pasadizo del terror normal y corriente donde vas andando y te pegan sustitos varios también hay otros pasadizos en los que te escupen te pegan, te torturan, te insultan, te humillan te hacen de todo y tú obviamente pagas por esa atracción ¿se terminará esto transformando en una burbuja como pasó con las Escape Room? ya veremos ahora vamos a continuar con el documental Cropsey de Joshua Zeman y Barbara Brancaccio del año 2009 este documental trata sobre la leyenda creada por los habitantes de Staten Island sobre un monstruo que secuestraba a los niños esta leyenda sirvió para que los más pequeños no jugaran solos en la calle diciéndole esto a los niños pues los niños ya le tenían miedo a jugar solos en la calle y no sabían el problema fue que a principio de los años 80 esto dejó de ser una leyenda durante el rodaje y la preparación del documental Zeman recopiló tanto material sobre el lado más oscuro de los norteamericanos que incluso le dio material para rodar un nuevo título es el turno de Killer Legends escrito y dirigido por Joshua Zeman en el año 2014 las leyendas urbanas pueden ser tan terroríficas como los casos en las que están basadas a veces incluso las leyendas urbanas son menos terroríficas que el caso real que se cuenta este realizador investiga los macabros orígenes de muchas de estas historias menos mitológicas de lo que a algunos nos gustaría vamos a hablar ahora de Just Melvin Just Evil de James Ronald Whitney del año 2000 Joseph Fritz no fue el primero al otro lado del charco Melvin Just abusó y torturó a tres generaciones diferentes de su familia el caso está minuciosamente documentado y narrado por el director del documental que es el nieto de Melvin la historia de la compleja familia de este director por la que se extiende el alcoholismo y el incesto durante esas tres generaciones este lo tengo reciente porque lo vi nada más salir y la verdad es que me decepcionó bastante sinceramente se trata de The Devil and Father Amorph de William Fredkin, sí, el del exorcista, del año 2017 William Fredkin, el director del exorcista, acompaña al padre Gabriel Amorph exorcista oficial del Vaticano en uno de sus trabajos una experiencia absolutamente aterradora nos dijo el propio William Fredkin cuando se le preguntó sobre este documental por su paso en Sitges 2017 dijo que fue perturbador y que puede que no sea aterrador para algunos que depende de su religión pero que sí que será perturbador por todo el mundo pero que sí que será perturbador para todo el mundo porque al fin y al cabo aparece alguien que está sufriendo mucho alguien que supuestamente está poseído por el demonio a mí ya digo que me decepcionó mucho este documental la verdad ahora vamos con El impostor de Bart Layton del año 2012 en 1994 en Texas un niño de 13 años desaparece tres años después el pequeño es hallado en España cuando vuelve a casa parte de la familia se agarra con fuerza a la feliz resolución del caso mientras hay otro tanto de la familia que empieza a desconfiar sobre si realmente el que está allí con ellos es el niño que perdieron o es otro Layton mezcla entrevistas reales con una cuidada dramatización en la que deja que el espectador saque sus propias conclusiones y cualquier conclusión que el espectador saque va a ser terrible es decir no hay un final bueno vamos con Jesús Camp Soldados de Dios de Heidi Ewing y Rachel Grady del año 2006 documental sobre un campamento cristiano para niños situado en Dakota del Norte en el que se enseña a chavales de apenas 6 años a ser soldados cristianos del ejército de Dios en estos campamentos de Jesús entre comillas se instruye en el cristianismo evangélico a millones de niños americanos con la misión de conquistar América para Cristo y se les entrena para que sean soldados del ejército de Dios y parte del futuro político de América basado en las experiencias de 3 niños Levi de 12 años, Tori de 10 y Rachel de 9 niños que asisten a un campamento de verano llamado Kids on Fire en el estado de Dakota las directoras Heidi Ewing y Rachel Grady muestran la misión de la pastora Becky Fisher enseñar a los niños a temprana edad a abrazar el cristianismo a través de programas intensos de instrucción evangélica en los que se les enseña cosas como los hechiceros son enemigos de Dios o si Harry Potter hubiera aparecido en la Biblia habría sido condenado a muerte este documental fue nominado al Oscar y nos muestra que el camino correcto al menos en estos centros de tortura pasa por rezar hasta el desmayo y adorar efigies de George Bush madre mía y hasta que llegamos hoy estos son los 9 documentales que quería mostraros documentales de supuestas leyendas o hechos que han ocurrido reales y que están enfocados más al terror algunos con dramatizaciones que a alguna gente le ha puesto los pelos de punta dejadme en comentarios si conocíais alguno de estos documentales si habéis visto alguno si sois de documentales o no o simplemente os gustan la serie y las películas de ficción y ya está o si queréis que os muestre más documentales de terror que seguramente que haya más y alguno más actual también podéis perfectamente así que nada dejadme en comentarios vuestras opiniones sobre este vídeo sobre estos documentales y si tenéis intención o no de verlos si no los habéis visto muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo un da like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!